Música T-Tú lo viste, tú lo viste Sacaron al negro, no manches ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Ay, yo me mutearon Ay, me estaba comiendo una torta A ver Ah, soy impostor ¿Dónde es rosa? Ah, ya sé quién es Ah, el amarillo desapareció El amarillo desapareció Vamos a mostrar, ahí está Perfectísimo ¿Dónde está? Ah, las activaron Ya que están todos ahí ¿Dónde está? Madre, me la quitan muy rápido Y ahora qué pasión de Cristo Escuchen, escuchen, escuchen El rosa El rosa Escuchen, gatitos, gamer y minion No son porque los vi apagar el reactor Yo puedo argumentar que Caracol y Ale Iba a los ojos Nos escaneamos ¿Quién es? Sale Gamer, minion, caracol y gatitos no son Sale, por escanearse No, no, caracol y yo Gatito no se escaneó El gatito salió de la alcantarilla Yo escaneé con hardware Yo escaneé con hardware en el reactor Él y yo lo apagamos ¿Pero todo el mundo puede apagar el reactor? Los, los... Todo el mundo puede apagarlo Yo de repente bajo y estaba arriba Yo apagué el reactor Sí A ver ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno Ahorita nadie sospecha de nosotros Porque no hemos hecho nada Es que tengo que esperar un momento exacto Para poder matar Porque si no Lo apagamos ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Por qué lo apagamos el reactor? Puedes apagarlo, de todos modos. Si se puede, es que es lo que no sé. Si, si puede, si, si... A ver, a ver, a ver, a ver En la partida anterior yo lo hice. Padre, ¿qué están haciendo? Skip, no sé. No dijeron nada. ¿A quién encontraron o qué? Al negro, pero no dijeron qué onda. Pero a él le dijimos que a las syn入as No sé que la están acusando de... A ver, a ver, a ver qué anda. Vamos a acusar a ver. ¿Quién es el que me acusa? Ahorita lo fundamos a él si no eres tú. Tranquila, tranquila. No le reconozco a la voz. ¿Y? Madre mía. Ah, pero... ¡Ah, puta madre! Me dejó solo, güey. Me dejó solo. ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¿Qué pasó? Uno de los que estaba ahí se fundó a alguien. Es isa. Sí. Por eso me separé para que viergan que... Yo no pude ser porque yo estaba a la derecha. Yo vi a Harvest ahí, muy cerca. Es que estaban todos juntos. Sí, yo lo reporté, güey. ¡Ahí viste! Pues sí, él dijo que había el cuerpo y luego lo reporteó, pero... Lo mataron cuando estábamos en bola. ¡Oye! ¡Sí! Muy buena, muy buena. Pero... Yo digo que es Harvest... Mira, déjame hablar, déjame hablar. Creo que es Harvest... Creo que es Harvest porque... Creo que es Harvest porque Gatito se estaba diciendo que desactivó el reactor con él. Y normalmente los vecinos a veces se ponen en grupo. ¡Vaya! Y aquí ahorita asesinó y fue el más rápido en encontrar para reportar. ¿Arvest? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Gamer. Gamer. Podríamos funar a Chabela y si no es él, va a ser Gamer. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡No me funes! ¡No me funes! ¡No me funes! ¡No me funes! Les valió pito todo lo que dije entonces. ¡No me funes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y luego van a ver! ¡Noooo! ¡No! ¡No, no. ¡No, no, era! ¡No, maldita fecha! ¡What the fuck! Y es que... No acaben mis tareas eh. Ahí es. Jaja, jaja, jaja. Gracias por ver el video. 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 Gracias.